Durante estos días, Katherine, ustedes, auditores, también les contamos que algunos de ustedes se han comunicado con nosotros y nos han preguntado ¿pero cómo un carabinero sabe que una persona tiene más o menos de 18 años para realizar el control preventivo de identidad? ¿Cómo se sabe? Esta es una ley que se dictó bajo el gobierno anterior. Recordémoslo, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. No existía, teóricamente, control preventivo de identidad. Entonces, se dictó la ley. Y resulta que, como siempre, son leyes que quedan más o menos nomás. Entonces, es a ojo. Digamos, al ojímetro del carabinero. Entonces, no es que le pregunte. Usted tiene más criterio. Ojímetro. ¿Pero cuál es el criterio? Sí, el ojo. Si no es más, la apariencia. Bueno, y lo que está haciendo, me imagino, la actitud de la persona, no sé. ¿Qué tipo? O en poridad. ¿17, 18? Bueno. Pero mira, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Podría, por ejemplo, el carabinero haber dicho, usted tiene más o tiene menos, no sé. No, 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 no. Aquí, simplemente, lo ve, tiene más. Y hace el control de identidad. Ahora, en 70.000 oportunidades, el ojo se equivocó. Claro. Tenían menos de 18 años. Ahora, es verdad que uno ve a algunas personas que parecen mayores, etcétera. Así se ocurre. Ahora, ¿qué ocurrió? Que se realizaron 70.000 controles preventivos de identidad y se detectaron 1.686 órdenes de detención vigentes. ¿Qué hacía el carabinero? Porque resulta que lo había detenido, perdón, lo había controlado y se dio cuenta que tenía menos de 18 años. Llamaba al fiscal. Y le decía, fiscal, ¿qué hago? ¿Lo detengo o no lo detengo? Y el fiscal normalmente decía, deténgalo, si tiene una orden pendiente. Ese era el procedimiento. En ese momento estaba retenido. Algunos dicen que esta detención o esta retención sería legal. Otros dicen, bueno, si el carabinero ve que tiene orden de detención, ¿cómo lo va a dejar ir? No estaría aplicando la ley. Si tiene orden de detención, aunque tenga menos de 18 años, la orden de detención está vigente. Algunos dicen, bueno, pero esto es ineficaz. Resulta que revisan a 70.000 para que haya 1.691 que son descubiertos. Es ineficaz por los números. Otros han dicho, y lo escuchábamos ayer, bueno, pero 1.691 es una enormidad. En Chile hay cerca de 50.000 detenidos. Si son 1.690 presos en las cárceles, 91 son cifras que comparativamente son relevantes. Y ahí está la discusión.